Nos quedamos en México porque allí hace 18 años nació en Veracruz una muchacha que se llama Yuri y se ha convertido en la máxima figura juvenil dentro del mundo de la canción. Y ahora ha venido aquí aplauso para cantarnos Este amor ya no se toca. Estalla en la tormenta, el cielo ya está gris, será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor, despídete sin decirme adiós. Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte No tengas miedo, decidete Agar la cara y acércate Y roba el último beso que hay en mi boca Si este amor No se toca Me insistas porque yo Te negaré Mi boca Oh, este amor Ya no se toca Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorada Oh, este amor Amor ya no se toca Sería una aventura Querernos otra vez Tú fuiste mi locura El dueño de mi ayer Un rey sin su corona Un rey sin su corona No puede ser un rey Amémonos solo una vez más 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 No, 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 no Que hay en mi boca Que hay en mi boca Ese amor Ya no se toca No, 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 no Porque ahora Si me besas Aplausos